¿Quién no quiere lucir, Mirka, como una celebridad? Todos. Y ellos son los que marcan la pauta de lo que está pasando en la moda. Ahora bien, obviamente, Jennifer López ha revolucionado el mundo de la moda con su traje nupcial. La mulleca Barbie también está muy de temporada. Y Brad Pitt están más in que nunca. Vamos a empezar a hablar, Mirka, del caso de Brad Pitt, que de verdad es algo increíble. Ya lo vi, ya vi esas imágenes. ¿A ti te gustaría ver a tu novio en falda? Bueno, lo que pasa es que, bueno, en primer lugar tiene que ser la persona. Yo creo que aquí el que hace el atuendo es Brad Pitt. Bueno, sí. Y para mí él luce bien en cualquier cosa. Brad Pitt se pone un pote de basura en la cabeza y le queda extraordinario. ¿Qué es lo que sucede? Él ha declarado a la revista GQ, esto lo hizo esta semana en Berlín para la presentación de su película Bullet Train, que él a sus 58 años de edad está experimentando con la moda y él le pidió esta falda en específico a un diseñador que se llama Hans Nicholas Mott, que es un diseñador que hace lo que se conoce como slow fashion. O sea, este traje es único y ha hecho su medida. Él quería una falta de lino para estar cómodo y fresco, para combatir la ola de calor que hay en el mundo. Y si no te... O sea, las faldas realmente son mucho más frescas que los pantalones. Claro, claro. Bueno, yo no es que he usado falda. Una vez en Escocia me puse un Kilt, que es como una falda, y es verdaderamente refrescante. Bueno, ya los hombres se lo pueden poner, así que tú puedes andar por ahí en lino. Claro. Aunque bueno, Mirka, esto pareciera que fuera algo nuevo, pero vamos a recordar que en su momento Marc Jacobs usó faldas. Ricky Martin en un momento en un concierto usaba faldas. Entonces, vamos a democratizar la falda para los hombres. Yo creo que es una buena iniciativa, pero todo depende si a su pareja le gustó o no. Seguro, eso sí. Yo creo que una persona común y corriente tal vez no me guste, pero si ya eres como una superestrella, entonces es como si fuese un disfraz. Sí, pero fíjate... Eso es lo que pasa. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero ¿qué sucede? Yo más y más cada vez que salgo a la calle veo a hombres que llevan carteras de mujer. Eso sí, sí, es cierto. Y hombres que se están poniendo tacones. Van vestidos de hombres, pero van con tacones. Entonces pienso que la moda está moviéndose hacia un terreno que sea gender fluid, donde los géneros fluyen de un lado al otro y no hay por qué juzgar si una persona se siente cómoda o con algo, que se lo ponga. La Barbie. Bueno, tú eres una Barbie, por supuesto. Todo de rosado. A mí me encanta. Claro. Margot Robbie, que está interpretando a la Barbie en la película, ¿qué crees? Ha generado una tendencia de que ahora las grandes firmas de la pasarela quieren tener todo en ese hot pink, en ese rosado intenso. Y vamos a ver si tenemos el próximo video donde vas a ver a todas las celebrities que están usando ese color de la temporada. Entonces, si usted, mira a Kim Kardashian, si usted quiere lucir a la moda, mira liso, nuevamente con ese pink, tiene que buscar ese color que es casi, casi como un fuchsia. Sí. Y ese es el color que usted la va a tener ahorita, que va a decir, estoy en el último grito. Mira, eso fue en Valentino, en la semana de la alta costura, recientemente que lo vimos. Entonces, ese es un color que no puede faltar en tu closet. ¿A ti te encanta? A mí me encanta el fuchsia. ¿Sabes qué? Que en mi vida personal, típicamente usaba yo blanco, negro y beige. Claro. Pero ahora me di cuenta que estos colores brillantes quedan bien. Entonces, estoy feliz. Y dan luz. Y lo estoy usando. Claro que sí. Así que tome apunte, amiga, para que esté a la moda. Y te cuento que el vestido de Jennifer Lopez, Mirka, ¿qué crees? Ha generado un, vamos a decir, un escándalo y un furor en las redes sociales. Ese vestido, que es de Alexander McQueen, que por cierto, del año 2015, le hicimos la investigación, ha hecho que las mujeres busquen vestidos de novia vintage para sus bodas. Se incrementó en un 239% la búsqueda en el internet de vestidos de moda vintage, o sea, vestidos viejos de moda, a raíz de que Jennifer Lopez se lo puso para su boda con Ben Affleck. O sea, que es una buena iniciativa, porque volvemos a lo mismo, es hacer slow fashion y reusar vestidos que generalmente se usan para una sola ocasión. Y tú sabes lo que yo he hecho, porque a mí me gusta mucho la moda y también me gusta la costura, que no lo sabías. Pues yo le corto mangas, levanto por acá, cambio un tirante y hago un nuevo vestido. Me parece una idea fenomenal. Así que ya lo saben, si tiene alguna prima tía que tiene un vestido por ahí guardado, dígale que se lo guarde, se lo pone usted para su boda y va a estar súper de moda. Gracias.